Hola, dime si te andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas, si de vidas te quedas con todo Me dijeron que andas con todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamore Me dijeron que andas con todas, entonces dime por qué amarras conmigo Si me pide, si pi, si pi, si pi, si pi, si pi, si pi, yo se la doy A mi me gusta le doy más calor, pero joven este reo que lo hacemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiro una carnada Tú eres una bárbada, ya no miras de encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiro una carnada Mírate malvada, ya no sales de encima de mí Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Sé cómo caminas, la forma en que me miras Porque te enamora y me entera un millón de rimas Yo te feo sola, bailando mi canción al sol de las olas Cocíname esta pieza, mi señora Verás como estombrito la enamora Te feo sola, bailando mi canción al sol de las olas Cocíname esta pieza, mi señora Verás como estombrito la enamora Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiro una carnada Tú eres una bárbada, ya no miras de encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiro una carnada Mírate malvada, ya no saliste encima de mí Esto lo hago sin, un gran in pac.'" Mírate malvada, ya no saliste lista para mi canción al sol de los degrees Ch Vine en Fúor, B reduction and mine day y en llamar, ya no saliste lista para mí, solo tiro una arcada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!